Si tú eres mayor de edad, mexicano, y tienes ideas sobre agricultura regenerativa, agua y México libre de residuos, algún proyecto de estos, es el momento de que lo eches a andar. Hasta un premio te pueden dar. Hay mucha gente que en una cena, en un restaurante, en un café, con los amigos, México debería ser y esto pasa. Esas son las ideas que pueden traer un cambio. En la cena no, pero con un lever sí. Uno de los grandes aliados de A Quien Corresponda es Unilever de México, quien todos los días trabaja por mejorar nuestro planeta. Por ello, con el objetivo de continuar impulsando cambios, lanzó la convocatoria Soy Restauración Challenge. Con este challenge, pues lo que queremos es impulsar estos proyectos que están ayudando a hacer de la sustentabilidad algo cotidiano. Este movimiento pretende promover acciones de sustentabilidad con proyectos que contribuyen a restaurar la salud del planeta. Pueden participar cualquier persona de nacionalidad mexicana, mayor de edad, que cuenten con un proyecto o un emprendimiento que esté comprometido con el desarrollo ambiental y que aborde alguna de estas tres categorías con las que contamos. La primera es agricultura regenerativa, la segunda agua y la tercera residuos. Uno de los requisitos es que el proyecto cuente con avances y la fecha límite para inscribirse es el primero de abril. Solo tienen que entrar a la página www.unilever.com.mx, diagonal Unilever Challenge, y llenar el formulario de inscripción. Los que resulten ganadores, además del premio que estarán recibiendo, pues tendrán el acompañamiento, la mentoría por parte de expertos tanto de Unilever como de nuestros aliados, que en este caso son Social Lab México. El 4 de mayo se darán a conocer a los finalistas. La invitación está abierta, todos podemos ser parte de esta generación que va a cambiar y a dejar un legado importante para nuestro planeta. Los invitamos a unirse a este reto. Gracias, May. De esas ideas que de repente pasan por tu mente y pueden ser buenas, no las dejes ahí, que pasen por tu mente nada más. Échala a andar. Gracias, Laura Bonilla, directora de Asuntos Corporativos de Unilever México, Centroamérica y Caribe. Gracias, May. Estaremos muy pendientes y muy pendientes de, después de la convocatoria, para el día 4 ver quiénes y qué ideas son las que van a apoyar. Esas son las cosas que pueden cambiar al mundo, ideas de humanos.